Si les parece, repasamos lo que fue esta derrota de Córdoba, que fue final de ciclo, Gaby. Se fue, terminó el cuarto ciclo de Oscar Santanchero como técnico de Córdoba, con mal resultado, generalmente los ciclos se cumplen en pleno campeonato o se terminan de mala manera, no fue la excepción. Córdoba volvió a jugar muy mal como local, perdió 3 a 2 ante Deportivo Barracas y te digo más, el resultado fue mentiroso porque debió perder por más, al menos por un gol más, porque jugó realmente mal. Ese número 9, que siempre le hace gol, se llama Mariano Gorocito, que nada tiene que ver con Pipo, jugador de muchos años en el ascenso, siempre le marcó goles a Córdoba y no fue el excepcionalizado, le marcó los 3 del equipo, más allá que este fue de rebote, porque remata sobre el arco, le pega a Romero el arquero y después se la lleva por delante Milanesio, pero el gol fue de Gorocito. Córdoba reaccionó en el segundo tiempo, a los empujones llegó a este penal, que se lo hacen a Lescano, ahí parecía ser la reacción del equipo de Charrúa ante un rival de mitad de tabla, logra empatarlo Roca con un remate de los 12 pasos para poner el partido 1 a 1 y quedaba media hora, Gaby, pero vamos a ver enseguida que solamente fue un espejismo. Fue la única buena de la tarde que te diría este gol del empate, que era algo mentiroso, pero el Coro, reitero, venía jugando mal, cada vez peor, sobre todo en el sector defensivo. Tanto le costó empatar a Córdoba, Gaby, pero un minuto más tarde, fíjate lo que duró, un minuto más tarde llegó el segundo gol de Esportivo Barraca, que demuestra también la absoluta falta de solidez, de concentración, aquí lo desboran a Altano Vela, meten en el centro solo el número 9, ante Godoy que lo miraba, y rematan con un golazo de zurda, nada que hacer para Romero, doblete de Gorocito, hasta ese momento era doblete, y 2 a 1, otra vez a remarla para Córdoba, que defensivamente dio todo tipo de ventajas. Y si hablo de ventajas, fíjense, este tercer gol de Esportivo Barracas, viene de un lateral, dejan hacer el centro, le rebota la pelota a Godoy, encima se cae y le meten casi un caño, o pasa la pelota entre Godoy y Ledesma. Se abre Gorocito, nunca llega a cerrar la Edesma, con tantas ventajas, con tanto regalito, 3 a 1, ganaba Esportivo Barracas, y Córdoba estaba para el cachetazo. Después el rival queda con 10, por una doble amarilla del número 6, el zaguero central, ahí se emparejo un poco, llega este descuento, Gaby, una buena jugada por la derecha, con definición de Mustache, y ahí se achicó la diferencia, 3 a 2, Córdoba los empujones, podía llegar al empate, pero no era justo, y hasta de contra, faltaban 10 minutos, Gaby, fue a los 35, se podía haber empatado, tuvo un remate cercano de vela, pero también de contra, le erró mucho el rival, y bueno, perdió Córdoba, se fue Sant'Angelo, interinamente el domingo lo va a dirigir Alberto Valiente, que viene dirigida con el Aguirre, y fue jugador del club, veremos si llega alguien de aquí a final del campeonato, con más chapa obviamente para dirigir a Córdoba, o seguirá siendo interino Alberto Valiente. El sábado el nombre que circulaba en la cancha de Gaby era el de Carlos Ramaciotti, Carlos otra vez, que se inició en Córdoba, que lo ascendió de la B metropolitana, y se dio un salto de calidad, para la división, experiencia, exacto, pero no se dijo más nada, creo que si mañana no está el entrenador nuevo, van a aprobar con Valiente el domingo cuando Córdoba visita a italianos, Hoy está de festejos en Charrú, ¿verdad? Hoy justamente, hoy 20 de octubre, que es el aniversario número 110, habrá muchos actos de aquí hasta dos semanas, de hecho va a haber una maratón que se organiza el otro domingo, el domingo 30, hoy cumpleaños Córdoba, 110 años de vida, con mucha gloria en el pasado, hoy un presente futbolístico, que lo tiene, como siempre decimos, al menos una divisional que no es la que le corresponde a Córdoba, uno cree que aunque sea B metropolitana, debería ser la divisional por historia del Clucharrúa. Bueno, hablamos ahora de Argentino, que era punto y terminó siendo banca. Fijate, Gaby, que vos jugaste en Córdoba también. Sí, en Inferiores. En Inferiores, bueno, lo cual también aumentaba la gloria. Julián Brito también. Julián Brito como arquero. Arquero. Bueno, Argentino te decía, era más punto que nunca, terminó siendo banca, porque venía de, había sacado un punto los últimos 12. Fue a la cancha del puntero y le ganó y Tuzangó 2 a 1. Con una primera media hora muy buena, este gol de Iramás, en el minuto 7, antes de la media hora, el segundo gol marcado por Tedesco, que fíjate que aquí lo erra, el 9, pero llega otro centro de Andrada, y solo el 9 también con una libertad. Ah, qué lindo gol, pero me gustó, eh. De Palomita, espectacular. Es muy bueno de Gastón Tedesco, que tiene revancha, porque ha errado muchos goles, pero conquistó este, 2 a 0 ganaba Argentino, ante el puntero, reitero, que es Tuzangó. Exactamente. En el segundo tiempo aparecieron los fantasmas, viste que Argentino siempre lo viene ganando y se lo daban vuelta. El equipo de Brancatelli. Exactamente, exactamente, del periodista de América. Bueno, y aparecieron algunos fantasmas, porque en el segundo tiempo, en el arranque, fue a buscar el León del Oeste, y llega el descuento, y ahí uno dice, uy, ahora Argentino lo va a sostener. Bueno, fue solamente descuento, 2 a 1, con muchos rebotes, descuento finalmente de Cristaldo, era el arranque del segundo tiempo, Argentino erró mucho de contra, después lo aguantó el arquero Rodríguez, bueno, ganó 2 a 1, desahogo para Vaquero, y el próximo sábado será local, ante Centro Español, así que Argentino otra vez se metió entre los de arriba, salió del mal momento, tiene plantel para pelear, y bueno, el de un batacazo, ¿no? Bajar al puntero, más o menos de visitante, 2 a 1 en el Oeste. Y la última, en el torneo Federal A, hay muchos partidos, Federal B, pero no tenemos muchos partidos, pero vamos a elegir este, a pedido de nuestro amigo Walter Faccetti, porque al final ganó coronel ahí, vos me dijiste que tenía que ganar este partido. Exacto, porque si empatado perdía, estaba casi en el descenso, y arrancó mal y lo dio vuelta, un rival directo, que es 9 de Julio, Rafael A, a ese rival tiene que dejarlo en el camino, si quiere evitar el descenso, con esta victoria lo alcanzó, están los dos últimos con 6, solamente uno se va al descenso, y al menos Aguirre tiene vida. Pasó todo en el segundo tiempo, Gaby, error defensivo de Aguirre, lo aprovecha 9 de Julio, y llega el gol de Monje. Lo dio vuelta, exacto, perdía Aguirre de local, gol de Monje, se iba al descenso, aquí ya era directamente la hecatombe consumada, porque se le sacaba 6 de ventaja, con muy poquito para jugar, 9 de Julio, Zafaba, y Aguirre reciba el descenso. Pero reaccionó el equipo, a haber elegido por de la Mayora, tras la ida del cuerpo técnico del Indio Solari, lo va a empatar, a 15 del final, Mologni, ex jugador de Central Córdoba, y con inferiores en Newells, Matías Mologni, tras este centro, la buena definición del remate, remate cruzado, 1 a 1, quedaban algo más de 10. Mirá como se gritó, el empate, mirá como se gritó el empate. Por lo menos para dejar las cosas igual. No me quiero perder la imagen del segundo gol. Y ahora el segundo gol, y lamentablemente después la última imagen no es buena, porque hay una represión de la policía, hacia la gente de Aguirre. Pero bueno, quedaban 3 minutos, Gaby, 3 minutos, media vuelta, golazo de Lucas Monzón. Mirá, mirá el banco, mirá, mirá. Lucas Monzón, que dio un golpe de knockout, justamente siendo Monzón, ex jugador de Argentino, un golazo de media vuelta, para ponerla bien lejos del arquero, 2 a 1, ganaba Aguirre, lo festejó, ese entrenador de la Mayora, que se desahogó, desde dentro de la cancha aparece esa 1 final, y Aguirre está en carrera peleando para no descender. Lo penoso fue este festejo en el final, que terminó en balas de Gómez, represión de la policía, bueno, Aguirre ganó y la gente no se fue del todo contento, por lo menos con problemas policiales, no va a dar pena. Bueno, no debe manchar, claro, tiene famo bien ganado, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, más allá de la represión, ganó. Es el chacarita del Federal Ben. Del Federal Ben. Ganaron los pibes bravos y están en carrera, ahora argentino, decía, juega el sábado como local, y el domingo a las 11, Córdoba, visita italiana por la primera C, libre, quedó Tiro Federal.